A mí este momento me ha vuelto loco ya para siempre. Damos un abrazo. Andalucía, ¿qué pasa cuando mueve tu cuerpo? Yo ya no tengo cura. La verdad es que me encanta, sobre todo de la manera que dice cuerpo. Quiero cenarte y tirar para el cine y que tenga un aire a los India Martínez. Señores de jurado, es un placer. Presento mi respeto a José Merced, a su alviolín y Carlos Barítono. Con Manu Sáchez presentando, que es un fenómeno. No sé quién se ha dado un porrazo y dónde. Díselo tú. ¿Te atreves con Lola Flores? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo?